En Catar no se puede en cualquier lugar. Acá también hay una ley que prohíbe a tomar bebidas alcohólicas en la vía pública. Pero allá lo respetan más. Respetan la ley. Cada vez estamos más cerca. Perú aseguró su pase al repechaje y busca un cupo para el mundial. A más de 14.000 kilómetros de distancia. ¿Qué debemos saber sobre Catar? El consejo de selección es que se toma leche de camello. Leche de camello. Apunte, selección. ¿Por qué leche de camello? Es el secreto. Potencia total. Apenas llegan nos recibimos a todititos con su vaso de leche de camello. Si usted está considerando acompañar a nuestra selección, prepare el inglés. Pues debe saber que son muy pocos los lugareños con manejo del español. ¿Cómo es la gente en Catar, por ejemplo? La gente, buena gente, gente noble. ¿Vas a ver? Es algo diferente. Te va a sorprender la amabilidad de la gente. Las mujeres cataríes tienen su vestimenta como cualquier mujer árabe o cualquier mujer muslimana. Pero ellos no van a obligar a alguien a vender esa vestimenta, ¿sí? En cuanto a la alimentación, la bolsa de viaje a llevar deberá cubrir almuerzos de mínimo 8 dólares por menú y hasta 27 dólares en platos a la carta. La comida ya es una comida rica. Comen bastante carne, pollo, descalzo. Ahí da toda la comida. ¿Y es en gran cantidad como acá, que al peruano le gusta? ¡Más! ¡Más! No, no. Allá sirven. ¿Qué es? Reponte, reviv. El plato más popular de la bandera de Catar, que es bandera para todo el golf, es el capsa. ¿El capsa? Capsa. ¿Y qué viene en el capsa? El capsa es arroz, puede ser con pollo o con carne o también con pescado. Ajá, bien servido. ¿Y el shawarma también se come allá? También hay shawarma, claro. Su potaje bandera es probablemente impronunciable y está hecho a base de pollo o cordero. En las reglas lo que hemos visto es que, por ejemplo, en Catar no se puede en cualquier lugar. Acá también hay una ley que prohíbe a tomar bebidas alcohólicas en la vía pública. ¿Sí o no? Pero allá lo respetan más. Respetan la ley. Ajá. Acuérdate, esa mundial va a ser un mundial con un sabor diferente. ¡Suscríbete al canal!